Sobre ellos, la gracia, la virtud, el fuego, el poder, para salir adelante, para brillar, para que jóvenes de expansión, de bendición, jóvenes de la hacienda, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciban de Dios, en el nombre de Jesús, la gracia del cielo desministre, en el nombre de Jesús, todo atractivo y todo perfecto, venga de 90 horas, venga de 90 horas, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús,